Harry Potter Si parezco Severus Snape hermanos Anios soy yo chingus Como están el dia de hoy bienvenidos A un nuevo video de chisme coreano Con mi Shiro de Shiro no Yume Seguramente va a ser la ultima Reseña de K-Dramas que suba A este canal durante 2020 no te espantes Temblaste p*** Y es que pues miren hermanas ya va a terminar el año Pero eso no quiere decir que Nosotras nos vamos a ir del internet Tampoco quiere decir que mi comadre Netflix no este estrenando nuevos Títulos en su catálogo Y es que recordemos que durante este 2020 La Netflix se puso las pilas Mi comadre y nos trajo Unas gran cantidades de Dramas a su catálogo Y pudimos disfrutar de grandes estrenos De grandes lanzamientos Unos otros se atrasaron Como la Love Alarm que duro y dale Nosotras aquí con la Love Alarm Es que me urge ver la segunda temporada De Love Alarm porque me dejaron De que hay mocha a la mitad Y justamente hablando de Love Alarm Recordaran que hace como un mes Más o menos les hice un video Donde les hablé acerca de la historia Que iba a protagonizar Que iba a protagonizar uno de los integrantes Del elenco principal de Love Alarm Y si me refiero a Song Kang Que recientemente acaba de estrenar Su segundo drama Original para Netflix Como te quedas Se llama Sweet Home Y vamos a estar haciendo la reseña De los dos primeros capítulos De este drama Hermanas Porque monstruosa Que de esto La verdad es que promete mucho Es un drama De terror Es un drama De thriller De ciencia ficción Que esta basado En un webtoon De allá de Corea Bajo el mismo nombre Sweet Home Y que de hecho Es uno de los webtoons Más populares Porque logro Sumar más de Un millón doscientas mil Visitas En la página oficial De Line Así que si ustedes se quieren enterar De algunos detalles De este drama De mi opinión De que es lo que me ha parecido De mi primera impresión De estos dos primeros capítulos Quédense conmigo En este gran video No sin antes comadre Suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Ya sabes que es súper importante Comparte la video Dale like Y no seas culera Si te sale algún anuncio En este video No lo quites Ve lo completo Para que así me ayudes A que yo te pueda seguir grabando Más videitos Con la gran chisme coreano Dicho esto comadre Empecemos con la gran video Comadre ¿A dónde vas? Quédate conmigo A ver este anuncio Porque seguramente Te va a interesar Ve lo completo Porque así me ayudas mucho Así que adelante Con esta pequeña Promoción Con este gran anuncio No lo quites Hermanas Este video Está siendo patrocinado Por mis comadres De Traductor You Un traductor Fantástico Comadre Que está disponible Que si para tu Android Que para si tu iPhone Hermanas Miren Yo ya Les he hablado Varias veces Y les he recomendado Traductor You Así que si ustedes A estas alturas Todavía no descargan El Traductor You Hermanas Yo no sé Que están haciendo Les va a ayudar Que si hacer su tarea De inglés Y hacer su tarea De algún otro idioma Porque este traductor Te puede traducir En todos los idiomas A tu idioma nativo También te va a ayudar A descifrar El gran chisme coreano Porque ya sabes Comadre Que luego Mis comadres De allá de Corea Lanzan el chisme Pero en coreano Y nosotros Pues coreanas No somos No entendemos Lo que dicen Entonces puedes utilizar Traductor You Para traducir Todas las páginas Aplicaciones Ahora ya puedes traducir Comadre Hasta videojuegos Como te quedas Se te va la peluca Para atrás Ya te dije Que el Traductor You Es gratuito Y esta disponible Para Android Y para Iphone Que comadre Si tu tienes el Iphone Que millonaria Así que Aquí abajo En la caja de descripción Les voy a dejar El link de descarga Para que se vayan Rapidísimo A descargar El Traductor You Que es totalmente gratuito Aquí en la pantalla Te voy a estar poniendo Las nuevas funciones Que tiene Esta aplicación Cada vez Le ponen Una cantidad De cosas Que nos facilitan La vida Dices tu Como por ejemplo El Traductor Magico Comadre Ya habíamos hablado De el bendito Traductor Magico Pero ahora El Traductor Magico Ya esta en la pagina Principal del traductor Aquí en la pantalla Te va a aparecer Como lo puedes utilizar Tu vas Le picas ahí Al Traductor Magico Y automáticamente Te va a aparecer Como una Lupita Una Lupita Objeto Hermana Un emoji de Lupita No tu amiga Lupita Porque yo tengo una amiga Que se llama Guadalupe Y le decimos Lupita Que Te aparece la lupa pequeña Y tu la posicionas Sobre el texto Que quieras traducir Te puede traducir Desde páginas Webs Documentos Te puede traducir Hasta la publicación De tu idol En el Instagram Te puede traducir Facebook Instagram Youtube Hermanas Esta funcion De la Traductor You Es Amazing Estupenda Ah porque ademas Vas a ampliar Tu vocabulario Porque la aplicacion De Traductor You Que es algo Que a mi me fascina Porque ya saben Que yo soy Media lenta Para el ingles Por no decir Bastante lenta Puedes activar Hay una funcion Para que tu protector De pantalla Cada que bloquee Su telefono Sea una palabra nueva Y asi ampliar Tu vocabulario Dentro del ingles Pero tambien Hay una nueva funcion De este traductor Que es El traductor Por fotografia En la la teca Así es que Cuantas de nosotras Nos ha pasado Que compramos El bonito skin care La bonita mascarilla coreana Pero pues no sabemos Como utilizarla Porque el instructivo Viene en coreano Y necesitamos traducirlo Porque imaginate Te dejas la mascarilla A una hora Y al rato Terminas con la cara Toda descarapelada Y pues eso no hermano Eso ya no Entonces tu agarras Tu Traductor You Abres Y seleccionas La opcion De la camarita Para traducir Por fotografia Y automaticamente Tomas la foto Traductor You Tras hermana Te da la traduccion Y asi ya no quedas Como payasa Miren Yo la ocupé Recientemente Porque He estado comprando Algunos productos En las tiendas oficiales De las agencias De Kpop Y la mayoria De la descripcion Pues viene en ingles O en coreano Y tu necesitas saber Que es lo que contiene Que es lo que vas a comprar Porque si no al rato Compras una cosa por otra Entonces como todo esto Viene en ingles Y a veces yo no confio 100% En las traducciones Automaticas De las paginas Yo agarre La Traductor You Abri Tras fotografia Y yo dije Ah mira Esto me trae Una fotocar Me va a traer Cuatro fotocars Grandes Yo no se Que estas esperando Para ir a Descargar Traductor You Aquí abajo En la caja De descripcion Te voy a dejar El gran link De descarga Descargalo Desde ese link Porque asi me ayudas A mi tambien Comadre Porque asi Mis comadres De Traductor You Dicen Ay mira Las comadres De Shiro No Yume Si la estan descargando Y nos siguen Patrocinando Mas videos Porque si no Entonces payasa Quedo yo Y si tu ya descargaste La Traductor You Pues ahi Comparteme A traves de la Instagram Una historia Diciendome Comadre Oye mira Yo ya tengo La Traductor You Y me sirve Para esto Vamos a hablar Un poquito Acerca De algunos detalles De la historia Y como es que Este drama Llegó a Netflix Y como La comadre Netflix Le hizo la gatada A una televisora Privada Alla de Corea Que andaba Muy interesada En poder transmitir Este drama Y es que miren Aquí Vamos a empezar Con la gran chisme Porque resulta Que este drama Se anunció Desde el año 2019 Por allá Del mes de septiembre Y una vez Que la historia Ya había sido Avanzada En cuanto al guion Ya estaban las grabaciones Pues entraron A la competencia Dos televisoras Bueno Una plataforma Y una televisora Para poder quedarse Con los derechos De transmisión De este drama Estabas hablando De la gran Y popular TVN Que nos ha dado Títulos Majestuosos Durante los últimos años Goblin Que ha sido Uno de sus dramas Más populares Flower of Evil Que se estrenó Durante este año Y también el drama Crash Leading on You Que se estrenó Durante este año Y también Estaba en la competencia Para quedarse Con los derechos Con los derechos De transmisión De este drama La gran plataforma La Netflix La tía Netflix Estaba ahí peleando Por los derechos De transmisión Quizás esto No se sepa mucho Pero inicialmente La casa productora De este drama Que es Estudio Dragón Había ofrecido Este drama Para que se transmitiera A través de la televisión Privada De allá de Corea A través de la señal De TVN Pero sabrá Dios Que pasó allá Que jugarreta Habrá hecho La comadre Netflix Porque al final de cuentas Los derechos Fueron cedidos A Netflix Que la estrenó El pasado 18 de Diciembre Dentro de su catálogo En la plataforma Y que ha sido El primer drama coreano 100% Original de Netflix En colarse Al top 3 De series Más populares Dentro de esta plataforma Para Estados Unidos Unos días después Sweet Home También se colocó Dentro del top 10 Del contenido De la plataforma Más visto Alrededor del mundo En diversos países Lo cual quiere decir Que ha recibido Muy buena cantidad De views Este drama Y lo cual Es beneficioso Para su elenco Porque además Su elenco Hermanas Es fenomenal Las actuaciones Principalmente Son Kang Que es al que Más rápido Pude identificar Del elenco Son muy buenas Hablemos un poquito De la historia Porque la historia Promete La historia En el primer capítulo Se ve jugosa Pero a partir Como de La mitad Del segundo capítulo Como que la historia Empiezas a decir Uff Esto ya me está cansando Y apenas Vamos a descapitular Como les dije Este drama Inicio a planearse Por allá Del mes De septiembre Del año 2019 Y unas semanas Después Inicio El rodaje La grabación De la serie Y la grabación De este drama Concluyó Durante febrero De 2020 Miren hermanas La pandemia No agarró A mis comadres De Sweet Home En los sets De grabación También se anunció Que para la construcción Del set Donde se grabó Este drama Allá en Corea del Sur Pues fueron Hectarias Y hectarias De construcciones Donde se grabó Este drama Aunque la mayoría De las escenas Del drama Están hechas Dentro de un edificio Ahora también Cabe aclarar Hermanas Que hubo mucho Presupuesto Para este drama Mucho dinerito Que soltó El estudio Dragón Para realizar Este drama Y la mayoría Según por lo que Se ha informado Se fue en el suelo Del director En el suelo De los actores Y en los gráficos Porque si algo Hay que reconocerle Al menos Hasta lo que voy viendo De este drama Los gráficos Son muy buenos Todo el CGI Creo que se le dice Así como A la construcción De gráficos Dentro de De la narrativa Dentro de las grabaciones Es muy buena Y que de hecho Contrataron A personas A diseñadores Que se encargan De esto Muy muy De la elite Porque hay gente Que trabajó En películas De Marvel El director De este drama Hermanas El director De este drama Ha sido El mismo director De Descendants Of The Sun O como por ejemplo Goblin Que yo cuando vi El primer capítulo Yo dije Esto me recuerda Mucho Justamente A Goblin Y algunas escenas De Descendants Of The Sun Porque el trabajo Del director Es como el común Denominador En todas Las historias Que ha dirigido Hay algunos Algunas tomas Por ejemplo Algunas escenas Que si te recuerdan A Goblin Como por ejemplo Algunas escenas Del invierno Que aparecen Al inicio Del primer capítulo Yo dije Esto parece que Que yo lo he visto En otro drama Pero igual Es como El sello Del director Si se ve mucho El sello Del director En esta producción Porque es muy parecido A producciones Hermanas De este mismo director Alerta de spoiler Comadre A partir de aquí Para adelante En la reseña Ya va a haber spoiler Si tu no lo has visto Y tienes la intención De verlo Y te cagan los spoilers Pues mira comadre Cierra la video Gracias Bendición O vete ya hasta el final Donde seguramente Voy a dar algunos Más detalles Pues miren hermanas El primer capítulo Inicia Con unos Tras 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 Una balacera A medio del invierno Mucho copo de nieve Como tu comadre Heidi Y aparece El Song Kang La primera escena Que vemos De este drama Es Song Kang Apareciendo De la nieve Pero tu no sabes Porque a mi comadre Lo están apuntando Los francotiradores Y la comadre Sigue caminando Muy quitada De la pena Muy descalza Muy ensangretada En la nieve Y yo desde ahí dije Hermana muévete Me van a balaciar Y los francotiradores Le están diciendo No avances Porque te balaciamos Y mi comadre Burra ella No entiende Sigue avanzando Y pum 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 Vale se suelta Y mi comadre Le entran las barras Como si fuera de chicle La señora Yo me quedé Y dije Uy aquí Ya se puso bueno Resulta que la trama De este drama Se centra En un chico Que es muy retraído Que es muy callado Es muy tímido Es como un tipo De chico muy tímido Que le gusta Andar jugando El gran videojuego Y que además Ha tenido antecedentes De haberse autoflagelado Es decir Haberse lastimado Y toda esta carga emocional Toda esta carga psicológica La tiene muy presente En toda su vida Y es un chico Que decidió Encerrarse En su habitación A jugar El Fortnite Bueno no se si el Fortnite Pero a jugar el videojuego Resulta que un día Sus padres Van a Así De vacacion Se van a la vacacion Para distraerse Y la mamá Le esta tocando De que Toco 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 A la puerta Y mi comadre Nada mas No contesta Y su mamá Le dice Oye Tal vez Cambiar de aires Te haga Algo bien Sabes que Vamos a salir Y ella Aferrada Dice No Yo no salgo De esta habitación Y pues bueno Los papas se van El se queda en la casa Y de repente Accidente automovilistico Los papas fallecen Y el unico Que sobrevive De esa familia Pues es mi comadre Que se quedo Encerrado En su habitación Pero A partir de eso El se queda solo Y tiene que buscar Como la forma De sobrevivir Se muda a un nuevo Apartamento Donde Empiezan a ocurrir Cosas extrañas En el mundo exterior La gente Empieza como que A torcerse Así y así Y así como así Como una tipica Película de zombies Empieza como a torcerse Y se empiezan A convertir En monstruos Comadre O sea de que Le sale una mano Así como Como Recuerdan Dragon Ball Z Cuando A Cell Su cola Se le vuelve Como una Como un Pues como otra boca Que te succiona la vida Hagan de cuenta Así pero Mas culero Porque le sale De que de la boca La gente Se empieza como De que a convertir En monstruos Eso si Los gráficos Espectaculares Comadre Si da miedo Este drama No es tanto De miedo Tampoco Podría yo decir Que es mucho De suspenso Porque realmente No tiene tanto Suspenso Si es un poco De ansiedad Si es un poco Como de que Te ponen los pelos De puntas Y eres medio Esquizofrenico Si vas a estar así Como de que Esto Y no lo estoy entendiendo Se muda A este departamento Y hermanas Pasa algo Muy muy raro Por ahí Resulta que Hay una señora Que Va con su Carriola Y llega A ver al Guardia de seguridad Y le regala Una caja de pescados Y entonces Cuando el Guardia de seguridad Abre la caja de pescado Tras Como que empieza Le empieza a sangrar Un chingo en la nariz Pero De los pescados Empiezan a salir Como moscas Se ve que ya estaba Echado a perder El pescado Tomadre No seas culera Si no te lo vas a comer Pues regalalo a tiempo No que lo regalas Ya todo echado a perder También no seas culera También que el Pobre guardia No tenga Para comer Pues no va a andar Comiendo tus porquerías No seas mamona Y le regala el pescado Echado a perder Yo no he visto Más allá Pero yo siento que El Como de que El origen de todo Estaba en esa caja De pescado No sé por qué Yo siento que esa señora Ah porque esta señora Aparentemente es una persona buena Pero Está como media O sea Tiene problemas mentales Porque Un año antes Su bebé Falleció Según lo que le cuenta Uno de los vecinos A otra De las vecinas Que también se acaba De mudar al edificio Le dice como de que Ay no No te de miedo Es una buena persona Nada más que Está bastante afectada Porque el año pasado Su bebé Su niña Su hija Falleció Pero Este personaje Yo siento que tiene algo que ver Con el origen De lo que está pasando En el mundo Ah porque también Hermanas Esta serie Este drama Yo le digo serie Porque la verdad es que Tiene muy poco de drama Estamos acostumbrados A ver dramas coreanos Muy coreanos Y este Este drama No está tan coreano La historia Está muy Agringada Es la palabra Lo cual Me gusta La forma En lo que lo ha hecho Netflix Pero Siento que este drama No sé O no sé si porque Al recurrir a un tema Tan recurrente Como los zombies Y como los Monstruos Que lo hemos visto En muchas producciones De Hollywood Como que siento que Este drama No es tan drama Y se asemeja más A una serie De las que lanza Comúnmente Netflix Narra también Más o menos Algo de lo que estamos Viviendo en este 2020 A pesar de que La historia fue pensada Y creada Desde el año pasado Y que está basada En este webtoon Que les digo Que tiene el mismo nombre Y que salió Muchísimo antes De que nos pasara Todo lo que nos pasó En el 2020 Pareciera que Las señales Ahí estaban Las señales Las teníamos En la cara Y no las veíamos Porque justamente Este drama También habla Acerca de Pues cuarentenas De encierros De virus Que se exparsen De enfermedades Contagiosas De que si tienes Tales síntomas Vete corriendo Al médico O ponte en cuarentena No tengas contacto Con la gente Porque resulta Que estos monstruos Pues es que Todavía no llego A la parte De saber Como es que Infectan a más personas No sé Como las personas Se convierten En esto Les digo Voy en el segundo capítulo Y hasta lo que voy Es que Las personas Empiezan a tener Como mucho sangrado De la nariz Como de que El sentido del oído Se les empieza A agonizar Porque eso sí Escuchan Pero hasta un susurro Escuchan todo Estas demonias Estas monstruas Tienen Miren Parando el cacho Nada más están Lo que buscan es Comer proteína Dicen ellos Ahí en el drama Que por cierto Lo empecé a ver En doblaje En español Latinoamericano Que malo es el doblaje De Netflix Hermana O sea Comadre de Netflix Yo te adoro muchísimo Pero Hay unas traducciones Muy mal hechas La verdad Las voces Digo Ok He visto peores Peores doblajes De dramas Pero Si como de que Algunas traducciones Están mal hechas Hay Hay bastante chiste También dentro del drama Hay los momentos En los que dices Como que si está chistosa Cierta escena Pero la mayoría De las escenas Son como de De estar poniendo atención Por lo que he leído También Porque ya tiene Básicamente como una semana Que se estreno este drama He leído que a partir Del tercer Cuarto capitulo La historia Se empieza a poner muy lenta Pero igual No quiero Como de que Hacerme ideas Lo voy a disfrutar Lo voy a ver Y ya cuando termine De ver todo el drama Y de ver toda la historia Les cuento A ver que es lo que pasa Pero siguiendo con Estos dos capitulos En el primer capitulo Te tratan como de De contar Lo que está pasando Quienes son los monstruos Y te presentan A todos los personajes Principales Y a todos los personajes Que viven dentro del edificio Cada grupito De personajes Te empieza a contar Su propia historia Como tratan de sobrevivir Porque al final de cuentas El objetivo de la historia Es contarnos Como los personajes Principales Van a sobrevivir A todo ese apocalipsis Monstruoso Que también yo digo Que son aliens Porque Hermana A ningún chingado O sea Ninguna enfermedad Va a hacer que te salga Un brazo del estomago Y O que O que tu brazo Se vuelva como Chingos de ramas Pues no hermana O sea No hay mucha materia Aca como Al menos de que haya Algún tipo de avance Científico Que logre manipular La materia que hay alrededor Yo no lo veo posible Eso Yo por eso Yo digo que Aliens Aliens se apoderaron No se porque Me recordó A la guerra De los mundos En algunas cosas Igual como De que siento Que tiene un poquito De eso Ya ven que En la guerra De los mundos Supuestamente Los extraterrestres Llegan Y siembran A esos A esos monstruosidades Que después Apoderan el mundo Los siembran En la tierra Y esperan el momento Adecuado Para darnos El cachetadón Y aventarnos De la peluca Hasta la extractosfera En el segundo Capítulo Vamos a empezar Ya a conocer Mas de los personajes Vamos a empezar Ya a poder identificar Cual va a ser El rol principal De Song Kang Porque A pesar de que El es el personaje Principal Y de que El es el protagonista De la serie De este drama No tiene mucha Relación Con los que Tu creías Que también Van a ser Protagonistas Entonces Como que Cada personaje Tiene su momento Para brillar Song Kang Lo está haciendo Espectacular Yo Tenía miedo Cuando empecé A ver No esperense Les termino de hablar De la historia Y ahorita Les cuento Mi opinión De todo Lo que Me parece Vamos a conocer También a una bombera A un mafioso Que anda por ahí Este Involucrado Vamos a conocer A una bailarina A una ex bailarina De ballet Muy rebelde Mi comadre También Es muy como yo Vamos a conocer Un poquito más De el por qué Song Kang Se comporta De esa manera Ah porque No Imagínate Como te quedas Primer capítulo Y mi comadre Ya está infectada Yo creí que por lo menos Le iban a infectar No sé A la mitad del drama No Primer capítulo Y mi comadre Y hasta el final Del primer capítulo Mi comadre Chorreando De sangre Como si fuera Fuente eso Como si fuera Kuley de fresa Que por cierto La sangre no se ve Tan real En este drama Creo que he visto Películas Donde la sangre Se ve muchísimo Más real Pero Eso creo que Ay si es cierto Hay algunas Miren En estos dos Primeros capítulos Hay mucha aparición De los monstruos No No son zombies Hermanas Aparentemente Su comportamiento Es como el de un zombie Pero no son zombies Y además Son inmortales Las viejas No O sea Le das con el bat No se muere Le cortas la cabeza No se muere Siguen vivas Le picas el ojo No se muere Solamente Mi comadre hace Ay no Luego mi comadre Son Kang Bueno el personaje Son Kang Agarra para defenderse El palo de un trapeador Ay no No estás viendo Las monstruosidades Que son No estás viendo Que se comieron Un gato Y tu sabes Con tu chingado Palo de trapeador No me jodas Te lo quebran De dos minutos Te lo claman Por la cola Ay no Yo cuando vi eso Dije Ay Esto ya es Mucha Mucha loquera Que Les digo que Este drama Está muy apegado Al webtoon En el que se basó La historia En la que Los guionistas Crearon todo El guion Para hacer el drama Entonces Pues seguramente Así viene En el webtoon Que es un webtoon Muy popular La mente maestra Detrás del webtoon Que barbaro Que imaginación Tiene porque Hay unos monstruos Muy detallados Hay un monstruo Que es un ojo Como el Wazowski De Monster Inc Solamente Haki más culero Como su DJ evolución Feo así Y ya estaba a punto En el segundo capítulo Ya estaba a punto De matar a mi comadre Son Kang Porque Se le Se lo agarra Como culebrón Se le enrolla Y dice A mi comadre Pero Hace su gran aparición Otro personaje Que aparentemente Promete mucho Dentro de la historia Un ex militar coreano Que está en silla de ruedas Y que con una bazooka Fabricada por el mismo Pum vale Le da el balazo Y le mocha Para que suelte A mi comadre Son Kang Ah porque Mi comadre Son Kang Va a ir En rescate De esos niños Y ahí es donde Saca su palo De trapeador Que después El este Ex militar Que es muy Inteligente Para crear Armas Lo convierte En un cuchillote En un bar a cuchillo Y le mete electricidad Que Electrocuta Al que se le ponga En frente A manera general Eso es lo que Voy viendo De este drama Me está gustando Ustedes podrán ver La emoción Porque me he aprendido Muchos detalles De el drama Me está gustando Hay algunas cosas Que no logro entender Pero seguramente Porque apenas voy En los dos primeros capítulos Voy a terminarlo de ver Cuando termine de verlo Les voy a dar ya Mi reseña De toda la historia Y ya vamos a hablar Más largo y tendido Acerca de cada uno De los detalles En primeras impresiones Y opinión De este drama Algo que no me gustó Y de lo que también vi Que mucha gente Se está quejando Es el soundtrack De este drama Porque Pues las canciones Que le ponen A las escenas de acción Como que Están muy fuera de lugar El soundtrack Está muy fuera de lugar Porque además La intención También de este De este drama Es combinar Las tomas Y las escenas De acción Con canciones Como de rock Como algunas canciones Bastante Locochonas Y en especial Cuando mi comadre Songkang Sale con su palo De escoba Que ya Que ya está Convertido en cuchillo Que da toques Le ponen una canción Que yo creí Que la toma Que seguía Era la toma De una discoteca Porque es una canción Muy electrónica En coreano Eso sí Muy chida La verdad Pero Que me sacó Totalmente de pedo En esa escena Porque yo dije ¿Cómo? Creí que venía Una escena Como muy de No sé Sale esta canción Y empieza a ver Como de que Parpadeos de luces O sea Como si fuera Una escena De discoteca Y yo Creí así Como de que Un tracks De los dos Primeros capítulos Lo sentí Un poquito Fuera de lugar Como de que No es lo común También Les digo La actuación De Songkang Es espectacular También la actuación Del resto Del elenco El elenco Está muy bien Conformado Cada uno De los personajes Está brillando En su momento Y cada uno De los personajes Y de los actores Que los interpretan Me han convencido Hay un personaje Que ya Lo estoy odiando Totalmente Que es el personaje De el dueño De la tienda Cuando lo vean Me van a entender Por qué lo odio Al chingado viejo Ay no Hasta lo que voy Espero Y en los siguientes capítulos Se redima O si no Que se lo coma un monstruo En el capítulo 3 Porque ya no lo soporto Es un viejo culero Amargado Y además Que le anda pegando A su esposa Y que Está viendo la crisis La vieja Y ahí Quería O sea Ay no Mi tienda Mi tienda No agarren Es emergencia Pende Claro que me van a agarrar Si no quieres que te mate Quítate Es el personaje Que se ve Que va a ser El que todo Se complique más Cuando lo vean Si es que lo van a ver Van a entender Por qué me cayó Muy mal Este personaje Al principio Creí que iba a ser Un personaje Todo chido Pero no Y hay otro personaje También que es el del mafioso Que siento que Ese nos va a dar Grandes sorpresas Es que miren Yo no sé por qué siento Que todos los que están ahí Sobreviviendo Saben qué pedo Saben por qué Se originó todo Pero nada más Están haciendo weyes Por ejemplo El hermano De la ex bailarina Al final Bueno casi al final Del primer capítulo Se ve un reflejo En sus ojos Y no sé por qué siento Que todo esto Nos Al final Miren Donde me hagan la gatada Y me terminen contando Que todo esto O fue un sueño O fue un videojuego Yo Quedo loca Y cancelada Que ese drama Porque No hermanos No se vale Si se ve Se ve la influencia De Netflix Pero Creo que es bueno Creo que En estos últimos meses Ha tenido muy buenos aciertos Al principio Yo me quejé de esto Porque no me gustaba Que Netflix Hubiera intervenido De manera directa En las producciones coreanas En los dramas Porque al principio Se veían demasiado Agringadas Y sentía yo Que estaban perdiendo Cierta parte del sentido Que me hacían Que me gustaran Los dramas coreanos Sabemos que Las producciones De los dramas coreanos Tienen como De que algo En especifico Que te hace Ser adicto A ellas Y que te hace Como Que querer ver mas Y en los últimos meses Con la entrada De Netflix Ha influido mucho En todas las producciones De Corea Pero También siento Que ha sido Muy buen acierto Porque igual Siento que Los dramas coreanos Los dramas coreanos Ya necesitaban Un refresh En la forma De contarnos Sus historias Ya nos estaban Contando historias Muy repetitivas Historias Demasiado Predecibles Que ya sabíamos Lo que iba a pasar Porque era la misma Trama que habíamos visto En un drama De hace 5 años Pero ahorita Con personajes nuevos Y con algo mas cool Entonces Siento que ha sido Muy buen acierto Esto de La influencia Que ha tenido Netflix En la produccion De dramas Alla en Corea del Sur Ahora También me he dado cuenta De algo Y es que No se si ustedes Ya se dieron cuenta Que los nuevos Dramas coreanos Son el anime Pero de Corea Porque ahora Ya no únicamente Nos estan contando Historias De terror Historias De suspenso Historias De romance Historias De comedia Como anteriormente Nos lo contaban Que sabemos Que el genero Que predomina Los dramas Es el romance Comedia Y es el que Y es al que El fandom internacional Esta acostumbrado Pero Los dramas Y las televisoras Y las productoras De Corea Ya estan Empezando A experimentar Y a meterse En otros generos Como por ejemplo Este drama Que es demasiado Fantasioso Y que yo Bien podria jurar Que es una historia Para un anime Y siento que Corea Para poder aprovechar A este Publico Que le gusta Mucho ver Historias Fantasticas Y historias De ciencia ficción En el anime Estan como Que lanzando Este tipo De dramas Para poder llegar A ese publico Para llegar A publico Muy joven Porque definitivamente Sweet Home Esta pensado En ser un drama Para jóvenes En ser un drama Para gente joven Para amantes De la ciencia ficción Para amantes De el gore No recuerdo Haber visto Un drama Demasiado gore De los dos Últimos años Para atrás Como que los dramas Gore Y con ciencia ficción Y muy de mundos Paralelos Pero como con Con esta tendencia A hacer Como animes Se pusieron muy de moda En los últimos años O sea Siempre ha existido El género De la ciencia ficción Dentro de los dramas Pero No de la manera Que se esta contando ahorita Como que se asemeja Más a un anime Se ve la influencia Del director de Goblin La forma en la que esta contada La historia La forma de las tomas Los CGI Recordemos que Cuando se estreno Goblin También el CGI de Goblin Los graficos que utilizaron Para Goblin Eran espectaculares La icónica escena Del barco azul En el mar Cuando sale el Goblin Con el fuego azul Wow Ha sido una de las escenas Mejor logradas Dentro de La Dentro de los graficos De los dramas Allá en Corea Y este drama No se queda atrás Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si ustedes van a ver Este drama Pues Ahí esta En la gran Netflix La verdad es que Esta interesante Si ustedes todavía No lo quieren ver Les prometo Que lo voy a terminar En estos días Y les voy a subir Ya la reseña completa De Que es lo que me parece Toda la historia Completa de este drama Si ustedes son muy miedosas Y no les gusta Como ver Gore No les gusta ver Sangre No les gusta ver Como de que Peleas de acción Y de que Pum Vale Y plas Pues igual No es el mejor drama Hay otros Otros títulos mejores En la Netflix Si ustedes son muy De ver dramas De romance Comedia Hay unos títulos Fascinantes Dentro de Netflix Y si no En muchas otras plataformas De hecho Empecé a ver Otro drama También Que es el de La 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 Sol Si do Creo que así se llama Si no Perdónenme Todavía no voy a prender El nombre Y les voy a traer La reseña De ese drama Próximamente Porque lo estoy viendo Es que Sonkang Está Hermanas Nos deja Les digo El chocho Así Este Que barbaro Este video No los van a censurar La de YouTube Y pues nada Comerés Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Uy Miren el ojo Allá atrás Se lo pico Tras Ay Esa es la parte Que yo les deseo Hermana Hago otra intervención Para decirte Que descargues La traductor No seas malvada Ve a descargarla Compártelo A través de las redes sociales Síguenos En su cuenta De Instagram Y comenta ahí Ay Yo voy a darle parte De la comadre Shiro Para que así Nos sigan Patrocinando Más videitos De chisme coreano Porque hermana Mira No seas malvada Descarga la traductor Como cuatachas Como comadres Como viejas locas Como hermanas De kpop Porfavius No me hagan la gatada Y no me hagan quedar Como payasa Porque varias veces Ya he quedado Miren yo ya traigo El maquillaje de payasa Incluido Ya hasta la Ay que bárbara Yo nada más Les quería presumir La gran uña roja De que El fin de año Agárrense Para fin de año Agárrense Porque traemos unos videos De infarto Comadres Y pues nada Ya cierro paréntesis Seguimos con la vida Bye Hasta aquí el video Del día de hoy No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Compartan la video Suscríbanse Recuerden que yo soy Shiro de Shiro do Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye